Los restos exhumados corresponden a Lino Rosas Pérez, alias René, entonces de 21 años de edad, y Esteban Mesino Martínez, alias Arturo, de 25, ambos maestros rurales e integrantes del Partido de los Pobres que encabezaba Lucio Cabañas Barrientos. A continuación, los probables responsables de la dependencia pública o personas de esta desaparición, eran personas que acompañaban a Lucio Cabañas Barrientos ese día, que precisamente fue el día de la captura de Lucio Cabañas. Los probables responsables, tenemos algunos indicios, pero ustedes recordarán que en aquella época participaban autoridades tanto civiles como estatales, federales, estatales y militares. Entonces estamos precisamente por determinar ahorita, en estos momentos, la posible participación de algunos integrantes de estas corporaciones. Les vamos a entregar la versión, lo que comentó el licenciado Sánchez Potón, les ruego que nos despeden, y también las fotografías.